Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, la informática fácil y sencilla. Hoy vamos a hablar de las novedades que ha traído Windows 10. Bueno, realmente no vamos a centrar en lo que es las novedades de smartphone, por eso he puesto abajo Windows Phone 10, que realmente Windows Phone ya se ha quitado, ahora solo va a ser Windows 10. Entre las novedades que tiene, os voy a dejar aquí en esta parte las novedades que ha traído, por ejemplo, las cuadrículas, los cel que tiene, ahora vamos a tener un fondo de pantalla, podemos tener un fondo de atrás de los tiles, que ya no va a ser los típicos tiles que de fondo tenían, entre las ranuras tenían negro o blanco y veíamos en el tile el fondo, ahora podemos tener el fondo de atrás. Como podemos ver es mucho más personalizable, le da un toque personalizable, la verdad es que Windows lo que ha hecho ha sido que ha cogido las cosas buenas que ellos creían que tenían usuarios de otras plataformas como Android y iOS, ya se ha implementado, por ejemplo, las notificaciones, las notificaciones se bajaban desde arriba para abajo, ahora se bajan desde arriba para abajo, pero podemos descartarlas deslizando un dedo hacia la derecha o directamente pulsamos y podemos contestar, responder directamente desde la notificación, que es una cosa que ya tienen los usuarios de Android, pero que ahora la han implementado en Windows Phone. Otra cosa que han hecho ha sido que tú puedas contestar directamente cuando vayas a mandar un SMS, te diga si quieres contestar vía Sky, un mensaje de Sky o un mensaje de SMS, si quieres gastar tu saldo o tu tarifa de datos para mandar un mensaje de SMS, que es una cosa muy parecida a lo que tiene InMotion de Apple, que también es como cosas e implementaciones que han cogido tanto de Android como de iOS. Otra de las cosas que han hecho ha sido poner todo como multi, como si fuera multi plataforma, pero realmente es todo en su plataforma, Windows va a ser una única plataforma donde va a estar Xbox, Windows de escritorio y Windows de smartphone o tablet, donde se sincronizará todo, las fotos, los juegos, entonces hay una opción que es la opción de Office, donde tendremos sincronización con el correo, los mensajes, el calendario, el calendario es muy bonito, lo han hecho mucho más visible y se sincroniza directamente con el teléfono para no tener duplicados de cosas, de tener una cosa en tu smartphone y otra en tu PC, para no tener siempre cosas como duplicadas, que a veces tenemos el mismo mensaje tres veces, de esta manera está todo sincronizado y una vez que tú lo descartes en tu smartphone se descartará directamente en tu PC. Otra de las cosas que han implementado es el teclado, el teclado ahora es deslizable, es como una pequeña ventana flotante, que como decimos ya tenía otros sistemas operativos, pero que la han implementado ahora en Windows 10, donde tú puedes redimensionar el teclado o ponerlo más grande o más pequeño y subirlo de pantalla para leer las notificaciones. Otra de las novedades es que tú antes pulsabas el micrófono y lo que hacías es que grababas un mensaje de voz y lo mandabas, ahora lo que han hecho es que tú puedes darle al micrófono y grabar un texto y el texto directamente se escribe, por ejemplo tú dirías hola que tal estás y escribiría hola que tal estás, para no tener que estar tecleando con los dedos directamente hablarías y lo escribiría directamente. Otra de las cosas que está muy bien es que en la barra de aplicaciones, donde están todas las aplicaciones que era una lista interminable hasta que llegabas abajo, lo han reorganizado, lo han puesto por carpetas, por categorías y ahora está muchísimo mejor. Como digo Windows 10 lo que ha hecho es que ha organizado todo en una misma plataforma, la plataforma Windows 10, pero que está organizado tanto para tablet, smartphone, como Xbox, como por ejemplo el ordenador. Entonces por ejemplo tienes un editor de fotos que está muy bien, tú haces una foto, la editas, le quitas por ejemplo los ojos rojos o la recortas y eso directamente se crea álbumes y carpetas en la nube en OneDrive y se sincroniza con tus dispositivos con el ordenador. No tienes que estar enchufando un cable diciendo voy a pasar a la fotografía, no directamente se pasa a tu ordenador y es una cosa que es un implemento que está muy muy bien. Como digo Windows lo que ha hecho ha sido coger lo mejor de cada sistema, las notificaciones que le pedían que fueran descartables y que fueran deslizables hacia la derecha para descartarlas o para responder directamente, la lista de aplicaciones que era una lista interminable que la reorganizaron un poquito, que se pudiera personalizar un poquito los fondos de atrás con los tiles y poner un fondo de pantalla, que se pudiera darle al botón de grabar y en vez de grabar un mensaje de audio poder escribir. Son muchas mejoras que ha hecho este sistema operativo que nos ha enseñado un pequeño preview, hasta febrero no lo vamos a tener disponible para nuestro smartphone, para nuestro teléfono de Microsoft o con nuestro Nokia Lumia, pero son pequeños detalles que le hacen falta a Windows para ser un claro competidor contra Android y contra iOS. Ahora mismo ya no sé qué pega le van a poner a Windows Phone porque siempre le ponían la pega de que no se ponía a personalizar, pero bueno ya se puede personalizar un poco. Le ponían la pega de que no tenía un sistema de notificaciones, ya tiene un sistema de notificaciones bonito. Le ponían la pega de que tiene una lista interminable para ver aplicaciones, ya están reorganizadas. Entonces ya qué pega le van a poner a Windows ya directamente es un claro competidor y no se le podría decir a Windows, pero que innova, innova, porque todos los demás sistemas operativos tienen sus típicos iconos. Este sistema es con tiles, es totalmente innovación. A Windows se le podría decir lo que quiera, pero que innova está innovando. Ahora lo único que necesitamos es que Windows se expanda más fabricantes, se expanda más terminales y entonces ya será un claro competidor de tanto de iOS como de Android. Aquí abajo en la caja de comentarios os voy a poner unos enlaces a nuestra página web donde nuestros redes sociales han escrito algunas noticias, algunas novedades sobre Windows en plataforma de smartphone, que es lo que hemos hablado, pero también en Xbox y en la plataforma de escritorio. Bueno chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, ya sabéis, síganos en nuestra red de Facebook, nuestra red de Twitter y venga, hasta la próxima chavales.